Así lo refleja los dividendos aproximados. Partida en la Copa Gustavo Lepage, temporada 2011. Rápidamente Royal Chinita por la parte exterior de la pista viene con Huaca Huaca. A la lucha por la primera posición destaca Huaca Huaca y toma la punta. En el segundo Royal Chinita, en el tercero Doña Félix se queda Bella Bárbara muy lejos. En la cuarta y última posición del primero al último hay aproximadamente 15 cuerpos. Huaca Huaca cómoda en la punta con ventaja de cuatro cuerpos en el primer lugar sobre Royal Chinita. Que corre en el segundo Doña Félix en el tercero y continúa muy lejos Bella Bárbara en el último lugar. 24 y fracción para los primeros 400 metros con Huaca Huaca adelante. A cinco cuerpos en el segundo Royal Chinita. A siete en el tercero Doña Félix y prácticamente fuera de carrera en el último lugar Bella Bárbara. Huaca Huaca adelante en la Copa Gustavo Lepage. A cinco cuerpos en el segundo Royal Chinita. En el tercero está avanzando por la parte interior de la pista Doña Félix cuando viene a la última curva. Entra en la recta final en la Copa Gustavo Lepage con Huaca Huaca. Dovidando Doña Félix pasó al segundo Royal Chinita por dentro en el tercero porque Huaca Huaca se muestra dura de vencer con el campeón Jaime Lugo en la Copa Gustavo Lepage. ¡Y no lo duden! ¡No puede perder Huaca Huaca la Copa Gustavo Lepage del 2011! ¡Ganó Huaca Huaca! En el segundo Royal Chinita. Tercera Doña Félix. Cuarta y última Bella Bárbara.